En el mar hay una gran cantidad de peces raros, exóticos e interesantes. En este video quiero hablarles de aquellos que generan electricidad. Debo aclarar que hay dos tipos, aquellos que pueden detectar la electricidad y aquellos que pueden producir electricidad. Normalmente los que producen electricidad también pueden detectarla, a lo que se le llama electrorecepción, y es una habilidad biológica para recibir y hacer uso de los impulsos eléctricos. Pero no todos los peces que detectan electricidad son llamados peces eléctricos. Para ser reconocido como uno, tienes que tener la habilidad de generar tu propio campo eléctrico. Existen alrededor de 350 peces que generan la electricidad. Estos se dividen en dos categorías, los que generan electricidad fuerte y los que generan electricidad débil. Pero, ¿cómo es que generan electricidad? ¿Qué tanto voltaje pueden generar? Y... ¿podríamos domesticarlos para usarlos como fuentes de energía? Para que estos peces puedan generar su propia electricidad, deben contar con un órgano eléctrico, el cual es muy parecido a un músculo. Solo que a diferencia de un músculo, esta cuenta con electroplacas, las cuales están constantemente liberando iones positivos de potasio y sodio, cargando el exterior positivamente mientras el interior permanece negativo. Este órgano eléctrico es controlado por el cerebro, el cual puede mandar una señal eléctrica en cualquier momento para que las electroplacas cambien su orientación y en vez de liberar iones los empiece a absorber. Este movimiento de cargas produce una corriente eléctrica. Lo que hace muy efectivo esto es que la señal del cerebro llega al mismo tiempo a todas las electroplacas, lo que hace que todas las cargas individuales se sumen y se liberan al mismo tiempo. En otras palabras, funciona igual que un circuito de baterías conectadas en serie. Las descargas de bajo voltaje le ayudan al pez para detectar otros peces, medir distancias e inclusive les ayuda para saber si algún insecto escondido está vivo o muerto. Las descargas de alto voltaje están reservadas para cazar y atacar a otros peces. Hay una gran diferencia entre los peces de electricidad débil y fuerte, que es su órgano eléctrico. Los peces de electricidad fuerte tienen órganos eléctricos que cubren gran parte de su cuerpo, caso contrario, los peces de electricidad débil cubren solo una pequeña parte. Los peces de electricidad débil generan entre 1 a 1.2 volts, o sea, casi una pila AA. Mientras que los peces de electricidad fuerte generan entre 500 a 600 volts y 1 ampere. Ellos utilizan su electricidad para defenderse, comunicarse y guiarse. Sin ello saberlos son baterías andantes, solo que no todos ellos sirven como baterías y eso es debido por la forma de onda que tiene su descarga eléctrica. Los peces se descargan de dos formas, onda y pulsante. Para poder sacarle provecho, ocupamos peces que se descarguen en onda, para que generen una corriente alterna que nosotros podamos guardar y convertir después a corriente directa, para poder usarla en el hogar. Solo que hay un pequeño problema. La mayoría de los peces se descargan en pulsos y los peces que se descargan en ondas, casi perfectas, son de electricidad débil. Podríamos agarrar muchos peces de electricidad débil y crear una matriz de ellos, solo que el problema no es alcanzar el voltaje, sino el amperaje. Por más peces que agarremos, no sería una pila muy eficaz o funcional. Pero dime tú, ¿cómo le harías para hacer este experimento realidad? Hipotéticamente hablando, claro. Quiero agradecerle a Maximiliano Camilo Yachenka007 por ser mis Patreons. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.